hey sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo escuchando remixes de mis suscriptores parte 2 y les quería informar que habrá una tercera parte ya que he recibido bastantes remixes y ahorita vamos a reaccionar a 5 y en la tercera parte reaccionaremos a otros 5 así de que si no aparece en este vídeo no se preocupen que en el próximo seguro aparecerán y los voy reaccionando en el orden que los recibo antes de empezar el vídeo les quería explicar una cosa y que no sé si alguno ya se dieron cuenta pero yo antes tenía mi página de facebook con casi 3000 seguidores hace aproximadamente unos 4 o 5 meses me hackearon la página así de que me tocó crear otra pero gracias al apoyo que me le están dando la página y vamos ya como con 300 seguidores les quería decir de que si ustedes todavía siguen la página anterior que dice german dj creo que dice pueden dejar de seguirla y si no es mucho pedir pueden reportar también la página ahorita mi página actual se llama german remix producer así como está en la en el fondo de pantalla ok ahora si pasamos al vídeo en esta ocasión lo voy a hacer así en el fl estudio para poder escuchar lo más detalle los remixes solo voy a escuchar los intros nada más porque en el vídeo anterior como por 10 segundos que escuché una canción ya me estaban dando copyright así de que en esta sólo escucharé los intros vamos a empezar con el primero que lo envía miguel zarango vamos a escuchar que nos ha preparado ok lo que acabo de escuchar me parece muy bien lo vamos a escuchar de nuevo que me parece muy bien lo vamos a escuchar me parece muy bien lo vamos a escuchar y amigo dj miguel se llama este este suscriptor y muy bueno el remix la verdad yo si quieres que te diga una cosa yo no lo iniciaría así con este con este crash con ese efecto de viento yo no lo iniciaría bueno ese soy yo pero si a ti te gusta así me parece bien la base está muy buena me encanta esa base excelente excelente este remix yo éste lo iniciaría así mira ah ah ok así lo iniciaría yo verdad pero ese es mi gusto eso es lo bueno de que cada quien aprenda a hacer sus propios extendes o remixes ya de esa manera tú lo haces a tu gusto sin necesidad de andar comprando ahí para que los djs te lo hagan como ellos quieren amigo dj miguel te felicito la verdad este remix está muy bueno la base está muy buena todo cuadrado muy bien vamos a pasar con el siguiente este lo envía selvin chun gracias a todos por ser suscriptores del canal y vamos a ver que nos preparó este amigo su nombre de dj creo que es dj scorpius vamos a ver que nos preparaste es ok amigo no está mal y los efectos están más o menos ahí sigue practicando para que los mejores la entrada no está mal con la práctica lo mejorarás pero pero no está mal fíjate te felicito de si vamos a no sé si les gustaría que les dé calificación lo vamos a dejar para la tercera parte comenten en este vídeo si quieren que les dé calificación de 0 a 10 cuánto les daría y si les parece esa idea pues díganme en los comentarios por el momento no lo vamos a hacer te felicito dj scorpius está muy bueno el remix ahora vamos a escuchar el de richard ruiz díaz champán y fútbol y rumba te felicito amigo está excelente perfecto diría yo y no sé qué nos decías tú en los mensajes aquí te envío el link aún no lo termino pero fíjate en qué puedo mejorar dice ok la verdad no encuentro en qué pueda mejorar está excelente para ser un extended está muy bueno la verdad yo lo dejaría igual de esa manera no le tocaría nada más lo voy a escuchar otra vez está excelente amigo yo lo dejaría así no le tocaría nada te felicito sigue practicando sigue adelante y muy buen remix ok ahora vamos con el de este amigo que quería escuchar ya que en los comentarios por aquí me dice de que que es nivel avanzado o algo así entendí entonces tengo muchas ganas de escuchar este remix saludos maestro aquí comparto la experiencia que usted nos ha enseñado ya ok vamos a escuchar a este dj que es avanzado nivel avanzado verdad vamos a ver si aprendemos un poco de él así que dj alex el de las mezclas fashion sorprendeme y y y y y y y Y te vas, yo quiero saber si tú te vas Y te vas, yo quiero saber si tú te vas Ok, está bueno, fíjate, la verdad Felicidades, está muy bueno el remix Y sí, se nota que ya tienes un poco más de experiencia, la verdad Felicidades, muy bueno el remix, la verdad Buenos efectos, buena base, buen bajo, etcétera Todo bien, bro Ahora vamos a pasar con el último de este video Que lo envía a Gianfranco Álvarez, ok Esta canción es de Justin Quiles creo O este amigo es el que me dijo que lo anunciara a su canal o algo así La verdad yo no tengo muchos seguidores todavía, amigo Vamos a mostrar tus mensajes y tu canal por si alguien se quiere suscribir, ok A ver si encuentro los mensajes Ok, es este de aquí Ok, dice que acepta críticas Y bueno, dice que su canal creo que se llama Producciones Jesús O Jesus, no sé cómo le dirá Así de que busquenlo en YouTube y suscríbanse si pueden Y quieren, ¿verdad? Vamos a escuchar el remix que nos envía Vamos a ver qué tal está Nos colocamos nuestros audífonos y vamos a darle play ¡Suscríbete al canal! Ok, amigos Producciones Jesús Muy bueno, la verdad Buen extender, sencillo Limpio, buena calidad Todo a tiempo Eso es lo más importante, amigos A la hora de hacer extender, mixes, remixes Todo lo que sea Tratar de que todo vaya cuadrado a tiempo, ¿verdad? La base, el bajo Los efectos Todo cuadrado Y obtendrán una gran calidad de audio Muy bueno, te felicito Producciones Jesús, la verdad Felicidades a todos los que lo mandaron Muy buen nivel Cada día me sorprenden más Si en la primera parte me sorprendía en esta Más Y veremos que nos espera la tercera parte Y así de que saludos a Miguel Sarango Selvin Shun Y nos vemos en un próximo video Tutorial Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!